Música Ahí va, apague la radio si no, la estoy grabando Así me gusta, bien Esta chica, muy trabajadora Que anda, esta de delivery Agarro trabajo, mira Esta chica, aprendió a andar moto la otra vuelta Era para esto, bien señorita Agarro trabajo de delivery Que linda scooter señorita, Yamaha Vamos a tener que repetir Pare señorita, señorita Maria Rose Agarro delivery, así me gusta Bien ¿Se acuerda que estaba aprendiendo a andar de moto? Era para eso Ojo, ojo señorita Ojo, ojo al francisco Está repartiendo pizza Señorita, está repartiendo pizza Y usted el postre Ya cuidado señorita, está vestida así Se la habla de ahora con la pizza Esta señorita se pasa ¿Dónde tiene que ir señorita? ¿Dónde tiene que ir señorita? A ver, elegí Que linda scooter señorita Los papi Le regaló la moto para que trabaje Bien Señorita Así me gusta Así me gusta Que respete El tránsito Ya cuidado señorita Los delivery se meten por todos lados Son tremendos Que linda scooter Que linda scooter ¿De qué año es señorita? 2019 Vamos, 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 vamos Verde Señorita, ¿dónde tiene que repartir la pizza? ¿Dónde más tiene que repartir? ¿Acá? ¿Dejo pizza ahí? Bien ¿Dónde más le queda? ¡Qué linda fuente! Señorita ¿Qué linda fuente? Tiene una moneda No quede Jeje Las monedas que tiene son del mercado de la cifra Hermoso Señorita Señorita Eso es un Es una fuente de relax Una No señorita Tranquilo, tranquilo No señorita Tranquilo Así tiene que hacer usted Cuando le viene a atacar Va a ir mucho depravado señorita Tiene que quedar cuidado ¿Dónde más le queda? ¿Ya era la última? Sí, parece que sí ¿No quedó usted como de postre? Jejejeje Lo lo agarraron como postre y ahorita Vestida así Bueno señorita Ande Ande le queda Creo que la última era Bueno Bueno Ya que estamos Me gusta pasar con usted Y No Ella está en la casa de la tía acá A ver Por qué Gracias. 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 Ayúdame plenamente, señorita. no andes por aca sola sin visto si hay cartelera ahi avenkers infinite war Jurassic Park le gusta el cine señorita ella mira muchas cosas de disney no pasa por ahi paso hay no, no hallas metros lai 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 mira lo que hace señorita Señorita, no ande por acá sola, señorita Se la van a devorar Los tigres No tiene plata No anda con cash Todo tarjetazo Señorita, todo tarjetazo Está bien Así me gusta, señorita, que no ande con plata Porque es peligroso, la pueden robar A ver, suba Por la carrera Suba, suba Suba, suba Vamos, señorita Vamos Vamos De vuelta De vuelta Tiene que tomar impulso Impulso tiene que tomar Dele para atrás Ponga cuarta Ay, se queda sin asta Ahí Es el intento Ay, se queda sin asta No tiene fuerza esa moto Subo para la otra Ay, 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 ay A pinta Ostras Voy a caer Voy a caer para adelante Vamos 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 Ay, 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 ay Que se queda sin fuerza A ver Haga 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 Willy No, señorita No, señorita No, señorita No, señorita Por ahí Es muy polivroso Para la Acá Acá sí tiene fuerza ¿Por qué ya? Ojo Puedo venir un tren de frente Esta es otra estación María Rose María Rose y sus aventuras En el sur Se la van a devorar En dos panelas Los lobos Aullan Es largo Acá es otra estación No es la misma El tren El tren El tren, señorita No, déjela ahí la moto Déjela ahí Déjela ahí Suba 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 Ahí va Suba Está Bien Pues yo le hago así Y hago así Y hago así Y ya está Veo que fácil Veo que fácil Veo que fácil Al toque Semi Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a ýs exceptions Semi 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 que bien Dios señorita que fácil es oh esta lloviendo son unos chubascos son unos chubascos señorita la dejo por acá pero sigo grabando